En esta ocasión y dentro de lo que cabe ha habido suerte, señor Navarro. No ha habido que lamentar desgracias personales, pero si su empresa hubiera tenido un equipo organizado, no habría sufrido tantos daños materiales. Corre, aquí hay gente de los bomberos. Esto maquillero no funciona. ¿Quién es pintor? ¿Dónde está? Adelante. Quería verme. Buenos días. Siéntese, García. Debes saber que el fuego ha provocado pérdidas por un valor de varios millones de pesetas. Y eso no es lo más grave. Tiene razón. Unos minutos más y López... Lo ocurrido debe servirnos de lección. Ya va siendo hora de que tengamos un plan de emergencia. Si le parece, yo mismo, como responsable de seguridad, buscaré la ayuda de expertos para definir nuestro propio plan y para que nos expliquen cómo debemos actuar ante un incendio. Cada empresa tiene su propio plan de emergencia. Es como un traje a medida. Por ello, hemos estudiado muy a fondo sus instalaciones y su organización para poder valorar el riesgo de incendio y definir así su plan de emergencia. ¿Y en este documento ya se explica lo que tenemos que hacer? Lo que se debe hacer en cada caso específico. Un plan de emergencia engloba el plan de alarma, el plan de extinción y el plan de evacuación. En función del alcance de la emergencia, se activará uno u otro. ¿Pero cómo? ¿Quién lo llevará a cabo? ¿Quién? La Brigada contra Incendios. ¿Cómo? Conociendo sus cometidos, realizando prácticas de extinción de incendios y simulacros de evacuación. ¿Exactamente qué es una Brigada contra Incendios? Es un conjunto de trabajadores que desarrollan sus actividades habituales, pero que a la vez están entrenados y organizados para la actuación y prevención en caso de incendio. Entonces, cada empresa tiene su propia Brigada contra Incendios que actúa de acuerdo con su propio plan de emergencia. Correcto. Pero a la vez, la empresa debe disponer de los medios adecuados para agilizar la comunicación en caso de emergencia. Bueno, evidentemente, conocer bien el funcionamiento de los medios de extinción es importante. Muy importante. Como lo es también mejorar las condiciones de orden y limpieza de las instalaciones, dejar despejadas las vías de evacuación, conocer los únicos de extinción. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sabes que García es el responsable de formar una Brigada contra Incendios? Hombre, él es el responsable de seguridad. ¿Qué? ¿Lo habéis dicho? Yo voy a apuntarme. La extinción de incendios es algo que puede irme muy bien. Es verdad. Incluso en casa. Nunca se sabe. ¿Sabéis si dan algo los miembros de la Brigada contra Incendios? No lo sé, pero seguro que se aprenden cosas interesantes. Mi cuñado pertenece a la brigada de su empresa y está muy satisfecho con lo que hace. Seguro. Mañana nos podemos apuntar. Vamos. Buenos días. Buenos días. Esta es la primera reunión de la Brigada contra Incendios. Y para empezar, tengo que darles dos buenas noticias. Nuestra empresa ya cuenta con un plan de emergencia. Y todos nuestros compañeros, pese a no formar parte de esta brigada, ya están al corriente de su existencia. Vamos a empezar. Una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de una Brigada contra Incendios? ¿Cuál será nuestra misión? Una Brigada contra Incendios es un grupo de personas que participan, se involucran en la seguridad de la empresa. Su objetivo es el salvamento de las personas que trabajan en ella y la conservación de los bienes que puedan ser afectados por un incendio. Pero, ¿cómo vamos a saber actuar correctamente? Además de conocer los cometidos para que un incendio no nos pille desprevenidos, realizaremos prácticas de extinción de incendios y simulacros de evacuación periódicamente. ¿Cómo nos organizaremos para llevar a cabo las acciones del plan de emergencia? Nuestra Brigada contra Incendios estará compuesta por un jefe de emergencia, un equipo de extinción y un equipo de evacuación. Importante. Cada uno de los turnos tendrá su propia Brigada contra Incendios. Por el conocimiento que tengo de las instalaciones, se me ha designado jefe de emergencia, es decir, el máximo responsable de las operaciones que llevemos a cabo. Durante mi turno siempre estaré localizable y en caso de emergencia me desplazaré al lugar del incendio. Allí, dependiendo de sus características, decidiré y comunicaré qué plan conviene activar y, por lo tanto, cuál de los equipos debe actuar. Mi suplente será el señor Hernández. Ustedes formarán el equipo de extinción. Serán, si se activa el plan de extinción, los que sofocarán el incendio con los medios de que dispone la empresa. Y para familiarizarse con ellos, periódicamente realizaremos prácticas de extinción. Siempre actuarán acompañados de otro compañero y nunca pondrán en peligro su integridad física. Si el jefe de emergencia lo ordena, cortarán el suministro eléctrico, recibirán a los bomberos o ejecutarán otras tareas auxiliares para las que habrán sido adecuadamente entrenados. Ustedes formarán parte del equipo de evacuación. Ante el orden de evacuación, deberán asegurarse de que ésta se realiza con normalidad. Dirigirán a sus compañeros hacia el punto de reunión convenido en el exterior a través de las vías de evacuación que contempla el plan. ¿Y si algún ocupante se encuentra con problemas? Ustedes serán quienes ayuden a las personas con dificultades y deberán comprobar, sin arriesgar su integridad física, que durante la evacuación no queda ningún rezagado. Una vez finalizada la evacuación, me lo comunicarán. ¿Cómo sabremos qué plan se ha activado? Los miembros de la Brigada Contra Incendios estaremos siempre intercomunicados. ¿También hará prácticas el resto de la plantilla? Sí, pero para empezar, las prácticas de extinción de incendios las realizaremos sólo los miembros de la Brigada. En los simulacros de evacuación participarán todos los trabajadores tal y como se contempla en el plan de emergencia. Las prácticas han sido muy instructivas. Una verdadera prueba de fuego. Y por fin tenemos la seguridad de que sabremos que ante el ingreso de emergencia. No, queda pendiente el simulacro de evacuación. La jornada ha sido interesante y útil. El señor Navarro está contento con nosotros y espera que en el transcurso de este mes realicemos un simulacro de evacuación. Recuerdo, tú tienes que estar atento a la llegada de los bomberos y vosotros... Esperad, he traído a la cámara. ¿Podría hacernos una foto? ¿Cómo no? Bueno, hemos presentado en este vídeo un modelo sencillo de organización de brigada contra incendios. Recuerde que cada empresa deberá diseñar su propia brigada contra incendios, que, con la formación y medios adecuados, deberá posibilitar la evacuación de las personas y actuar con rapidez ante una emergencia. Solo un grupo de trabajadores comprometidos con la seguridad de la empresa y de todos los que la componen, podrá realizar esta misión con éxito. ¿Samos? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.